Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Por supuesto que es un gozo, es una alegría, un privilegio estar nuevamente con ustedes a través de este, nuestro pan cotidiano. En este momento pedimos la dirección, la bendición de nuestro Padre Celestial. Recibe una cordial bienvenida a tu amigo y servidor, Pastor Pedro Remigio Olivares. Padre eterno, gracias por tu amor. Padre, delante de ti presentamos todas nuestras necesidades y preocupaciones, nuestros momentos difíciles, nuestras lágrimas, nuestras tristezas, todo lo ponemos en tus brazos de amor. Padre Santo, en tus manos queremos poner nuestra vida llena, nuestra mente de fe, de esperanza y de amor. Que tu gracia, tu bendición, sea con nosotros, ahora y siempre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El día de hoy te presento, hoy se necesita una dotación especial de gracia y poder. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Segunda de Salonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. El gran conflicto entre el bien y el mal aumentará en intensidad hasta la consumación de los tiempos. En todas las edades la ira de Satanás se ha manifestado contra la iglesia de Cristo y Dios ha derramado su gracia y su espíritu sobre su pueblo para robustecerlo contra el poder del maligno. Cuando los apóstoles estaban por llevar el evangelio por el mundo entero y consignarlo por escrito para provecho de todos los siglos venideros, fueron dotados especialmente con la luz del Espíritu. Pero a medida que la iglesia se vaya acercando a su liberación final, Satanás obrará con mayor poder, descenderá con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12, 12. Por espacio de seis mil años, esa inteligencia maestra, después de haber sido la más alta entre los ángeles de Dios, no ha servido más que para el engaño y la ruina. Y en el conflicto final se emplearán contra el pueblo de Dios todos los recursos de la habilidad y sutileza satánica y toda la crueldad desarrollada en esas luchas seculares. Durante este tiempo de peligro, los discípulos de Cristo tienen que dar al mundo la amonestación del segundo advenimiento del Señor. Y un pueblo ha de ser preparado sin mancha e irreprensibles. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Entonces, el derramamiento especial de la gracia y el poder divino no será menos necesario a la iglesia que en los días apostólicos. Los esfuerzos de Satanás por desfigurar el carácter de Dios para dar a los hombres y a las mujeres un concepto falso del Creador y hacer que lo consideren con temor y odio más bien que con amor. Sus esfuerzos para suprimir la ley de Dios y hacer creer al pueblo que no está sujeto a las exigencias de ella. Sus persecuciones dirigidas contra los que se atreven a resistir los engaños han seguido con rigor implacable. Se pueden ver en la historia de los patriarcas, de los profetas y apóstoles, de los mártires y reformadores. El conflicto de los siglos, página 12 y página 13. Cariñoso Padre, gracias por advertirnos. Gracias, Señor, por declararnos la verdad de lo que está por suceder. Gracias, Padre Eterno, porque de esa manera queremos refugiarnos en tus brazos benditos. Sé tú nuestro protector, sé nuestra esperanza y nuestra seguridad. Quédate con nosotros en el nombre poderoso y en los méritos de Cristo Jesús. Lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.